Y si supieras que se superó en la cama Me tratas como una dama Y de ñapa me refer Te voy a tirar un lugar Bayón de Chercha ¡Oyelo! ¡Bichi Peñalosa! Ay, ya se te acabó Ya se te acabó el linchoy Ahora te va a dar Ahora te va a dejar un yeyo Cuando veas que tengo dueño Y si supieras que se superó en la cama Me tratas como una dama Y de ñapa me refer No le molesta La forma de ser que tengo Él vive feliz conmigo Así que suerte lo siento Ay, toma tú, tete quieto Te bajaron los humos Rueda el rey por el suelo Como no había ninguno Toma tú, tete quieto Fue una muerte anunciada Ahora se anda ahí rogando Cuando aquí ya no hay nada Y le creyó la llamadera Ahora me escribe a toda hora Pero te vas a ir desbloqueada Va a estar contigo mejor sola Ay, toma tú, tete quieto Fue una muerte anunciada Ahora se anda ahí rogando Cuando aquí ya no hay nada Empresario Empresario Medio rincones Que se forme Tú dices Jaime Peña Peñaranda Tiene ella plato bonito ¡Eso! Y mi amigo en Bucaramanga John Rueda Y en Quillami Mi compadre Randy Sánchez ¡Qué locura! Sea serio Vamos, payo ¡Ay! San Jordino López Castellano Hombre humilde Hombre grande Ay, no le molesta La forma de ser que tengo Él vive feliz conmigo Así que suerte lo siento Ay, toma tú, tete quieto Te bajaron los humos Rueda el rey por el suelo Como no había ninguno Toma tú, tete quieto Fue una muerte anunciada Ahora se anda ahí rogando Cuando aquí ya no hay nada Música 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 Música